¿No crees que es algo excesivo? Jamás subestimes al enemigo. Digamos que conoce la manera de vaciar una trampa con éxito. Si activa una de estas trampas, una reacción en cadena hará que se activen todas, se espantará y las probabilidades dicen que una tiene que atraparlo. ¿Nada mal? Sí, oye, me gusta usar las dos partes de mi cerebro. Bueno, vamos a descansar. ¿Ya tienes la solución? ¡Cállate! Estoy pensando, estoy pensando. No muevas un músculo. Aquí caerá. ¿Ahora qué hace? No lo sé. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¡Shh! ¿Tiene las cerezas? Dijiste que comían queso joda. No en la mañana. El queso los desanima. Necesitan energía de la fruta. ¡Sí! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Adelante! ¡Se acabó el jueguito! Es que no resultará... ¡Drenaje! ¡Sigue aspirando! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mal huele! Porque ese animal está muerto ¡Es el rato! ¡No, Dios mío! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!